hola muy buenas tardes a todos son las 8 8 de la tarde ya está viendo que aparte de mi invitado que estoy con unas ganas locas de saludarle ya se ha conectado la primera había tíos que ha costado tíos con experiencia y muy reconocidos que les ha costado más que a raúl que es verdad que esta mañana nos ponemos de acuerdo en el tema pero ahora está el tío encantado y ya te digo a la primera en la prueba que yo digo estaremos cuatro minutos ha sido 32 segundos no dura más que digo que aparte de raúl quería luego poneros una cosilla me ha mandado juan vi el payeter un vídeo precioso que luego le pongo y luego tengo fotos alucinantes del show del otro día del show del viernes pasado a ver a ver qué se cuenta aquí mi amigo porque hola raúl buenos días hola qué tal buenas noches qué tal cómo lo llevas pues aquí en la rutina de todos los días viendo las noticias del panorama que nos viene en la actualidad pero bueno aquí lidiando con los hostes de la vida está muy informado tíos te lo digo porque aparte de que el raúl me manda información puntual de muchas conferencias de muchos actos culturales a los que va encima debe ser de los que participa porque dice no y le he preguntado al tío y le y le he dicho luego te lo lees todo y te lo ves todo está muy informado y luego especialmente me pone al día de lo que es castilla y león o sea se sabe todo cada cosa que ocurre en la junta cada curra cada cosa que ocurre con los diputados ahí con los procuradores se llaman te gusta mucho estar al día no más o menos a mí me gusta es que a veces me dicen que soy un poco raro porque me gustan las texturias de economía la parte de la economía lo que más te gusta si lo cuentan de forma divertido y se puede entender la clave aprendiendo la escucha y dónde estamos porque pongas lo que pongas te cuenta cada una milonga distinta porque todos están de acuerdo en que el otoño va a ser la hostia o sea ya con lo de con lo del iva de la luz que han reducido sí pero esto me decía la propia ministra que esto es momentáneo que el otoño a ver cómo lo arreglamos el otoño va a ser duro eso es lo que lees las conclusiones que sacas tú también o no y la yo la situación que veo es muy preocupante porque a partir de ahora la gente se va a ir de vacaciones y no lo va a mirar mucho lo que va a dar las cosas y yo creo que cuando pongan el gasolio a tres euros que le estoy diciendo muchas gas mineras que van a cerrar van a decir que qué va a pasar aquí para que ahora han depósito de gasolio a mejor te puede el doble el doble de hace un año si el doble 40 euros podía valer ahora 80 dice que llega a tres con toda seguridad que llega a tres en julio dicen en tres euros en julio perfectamente y están a unos 16 me parece ahora que están diciendo escucha a la uno no a dos y pico está 2 0 7 2 7 estaba 2 2 0 7 no está el gasoil la media la media de toda la gasolina porque cada uno tiene un precio distinto escucha y qué explicación tiene hoy decían hoy es puente mañana es puente en muchos sitios en paciente en todo el levante por aquello de san juan pero decían que en barcelona esta tarde se revela mundial de salidas o sea como si fuera pues como madrid cuando hay un puente no o sea que dice que va a ser la leche qué explicación tiene estado del precio cómo está pues a la gente le da lo mismo mira yo tengo una teoría que te lo voy a contar mira aquí el dinero negro no existe el dinero lo tiene el negro lo tienen los de siempre los empresarios los autónomos que tienen pequeños pero los que tienen nómina es imposible que tengan dinero negro eso verdad cuando están trabajando los dos las cosas van perfectamente y yo mira y ayer estaba hablando con bueno estaba oyendo en vecino y te estaba diciendo dice mira vas a recalcular aquí el gasto principal es la luz cuando nos pongan la luz el agua si son 150 y tal podemos guiarlo pero si puedes tú guiarlo y congelar lo vale pero si luego eso se descontrola con el gasolio esto va a explotar hablan esta mañana está hablando yo en la tele está escuchando la tele que lo que puede ser temeroso cuando llegan los primeros fríos porque porque bueno que el tema del gas está muy delicado y claro y el gasoil que muchas calefacciones van con gasoil también que está muy delicado y dicen que se puede ser el punto inflexión ya no ya la mira las comunidades aquí en la cuenta casi bueno madrid están hablando de ramas los que tienen gasolio de comunidad de calefacción central aunque lo hayan regulado últimamente con circuitos privados con limitadores pero están limitando mucho los gastos pero están viendo que no llegan que el presupuesto está subiendo y no lo pueden mantenerlo que las cosas ya te digo yo no sé por dónde va a estar yo tengo una teoría que para otoño por ahí va a ocurrir algo en septiembre octubre algo va a haber ajá bueno hablemos de otras cosas raúl yo esta tarde cuando sabía que iba a saldar contigo estoy preocupado y me tiene que contar ahora cara a cara ahora intentar arreglar porque está muy bien está con bueno que ya arreglo yo la imagen porque está como que se está comiendo la pantalla pero se me encargo yo intento raúl me tienes que contar cada cara en la historia del coche tío o sea la historia del coche que llegas un sitio que llegas a un cerro que paras y que con el coche parado se te va dando vueltas para abajo explícamelo ahora cada cara que yo te comprenda por favor hace 10 años y era el día 1 de agosto a las 3 de la tarde y yo iba a comer a al pueblo o al pueblo de raquel que es tiñosillos cerca de arevalo sí lo conozco y es una tierra bueno una carretera que solamente caben dos coches y están medio alta y entonces si tú tienes un mínimo fallo las cada por completo si tú tienes cual que si tú tienes un fallo sí claro fallo de conducción así tenés un fallo de conducción tú te sales ya matemáticamente a mí lo que me pasó que cuando llegué a un tramo se me adelantó un mono volumen se llama todo y frenó simplemente cuando el coche intentas librarle yo digo levantazo y yo intenté frenar pero como frené y como acababa en alto pues el coche se salió y dio dos puertas de campana pero todos no llegaste a frenar es que lo que yo entendí es que frenaste y una vez frenado el coche tenía querencia y cayó pero salió y vas con tu chica ibas con raquel y no nos pasó absolutamente nada que vamos tan despacio tan despacio que no saltaron en los albas a lo mejor es un dacia no si eran un local dacia de hace diez años a lo mejor no tiene airbags a lo mejor no había airbags para los dacias en su momento no pediste como extra o algo no lo sé o sea te lo digo porque por muy despacio que vayas si tú das dos vueltas de campana el airbag tiene que saltar sí o sí y cómo saliste del coche pues mira estamos en acabamos de lado yo arriba raquel abajo fue fue apagar el motor y yo quitarme el cinto luego ya llegaron a ayudar cuando dices quitarte el cinto es el de seguridad y la ciudad y fui a por ir a raquel y digo primero es para que si pasa algo que nadie si pasa cristales pues que no lo cobran y le hagan daño sabéis al menos yo la protejo con mi cuerpo que bonito bien un primo de que estaba por allí que estaba trabajando con la resina y pararon unos cuantos y ya nos pusieron el coche ya recto rompieron la luna de coche y ya nos sacaron ya pero una cosa ese coche este te le dan siniestro total te lo arreglaron continuaste con él no siniestro total me lo declararon llevaba 15 días con él que llevas 15 días con él 15 días con él o sea le compraste nuevo claro y qué pasó pues nada siniestro total que no valía para recuperar pero el seguro no te dio otro y me dio la prima en dinero me valió 8.000 por los descuentos de hijo de falsa renom y esas cosas y me dieron al final 10.000 euros o sea que te dio para comprar otro claro y compraste otro dacia no no ya no me dejó y no vamos a ver y mira tú lo que no puedes hacer se estarán con gusto en bravo 19 chamas de que no tenía dirección asistida a lo mejor fue el problema mío ese no está muy acostumbrado porque tú sabes que la dirección de volante no lo mismo conducir un dirección asistida claro que si sabes no es lo mismo y ya me dijo digo te voy a sacar un renal crío 3 ranchera que está muy bien y con ese continúa porque yo me hacía falta para trabajar y esas cosas y entonces ya pues volví otra vez a la normalidad y no me ha pasado ningún sitio más y yo nunca me ha pasado nada bueno ya está en alicante ida y vuelta que hay que decir que raúl ya está de vacaciones un españolito que ya está de vacaciones 15 días en su playa nudista la que iba todas las mañanas allí en alicante como se llama el sitio arenales el sol arenales arenales allí en alicante muy cerca de alicante cuéntame cuéntame ahora ahora que he hablado tanto contigo que ahora que te tengo cerca joder yo quiero que me lo expliques el último sitio que estuviste dos días dimitiéndola al dueño eso cómo fue qué pasó exactamente recapitulemos cuál no sé de qué hablas ahora el último sitio trabajaste que dimitiste o sea que le dimitiste dos veces esto era un centro especial de empleo sabes sí y yo trabajé me llamaron en la verdad es que estoy trabajando 15 días con ellos sabes de cuatro horas sólo empieza por dentro de la fábrica y empieza por fuera y luego me volvieron ahora a llamar en marzo abril me llamaron otra vez 15 estuvo bueno me hicieron un contrato hasta definido y todo y bueno vale pues todo perfecto 20 horas a la semana para mí perfecto se fue el tío de vacaciones y tal y yo me quedo con la compañera pero es que trabajando con esta compañera que la mentalidad a mí como yo era un dolor porque lo pedías cualquier cosa se regateaba y de una forma y esto no se puede trabajar de esta manera te regateaba hasta por una bolsa de basura que plan pero la primera perdona momento tú cuál es el que consistía tu trabajo pues me llegué a una fábrica de libros de libros claro tenía que limpiar despachos sólo industrial y recogida de basuras y todo eso las cosas y entonces en el último día cuando vino mi jefe y dice bueno dice ella raúl y digo dime porque te ha dicho tu compañera que te ha pillado fumando dentro del trabajo que directamente estás perdiendo el tiempo que no está recibiendo lo aceptable y que no está a gusto con tu trabajo mi compañera yo me quedé expectativas me quedé con cara de anodadado dice miras hasta les conozco a todas las empresas y siempre existen esa figura y yo le dije digo sabes lo que es un voceras me quedaba así mirando era un chaval joven de 35 años y una voceras y una voz dentro de la empresa es persona jurídica que hay dentro de la empresa que está para enrarecer en la miente dentro del trabajo coño no sabía tampoco no lo sabías tú eso muchos años de experiencia laboral que tengo más de 20 eso lo aprendido sabes que siempre hay alguno incordiando con ese parte pero incordiando si el tío este digo me va a decir hoy estaba explicando una cosa lo que tienes que hacer es que me tocáis para fuera hoy es a mí un favor de hacer un recodo oeste y tarde pues 25 minutos 30 minutos y cuando la cabeza y digo más para afuera que te explico con otras cosas y yo me dijo bueno cuando acabes con esto y digo te quedas 20 minutos más como has perdido el tiempo adentro pues te quedas 20 minutos más de tu horario y yo me quedé y gratis y no me dijo no me dijo nadie lo va a dejar y ya por la tarde la pese un poquito y hice una hoja de recarbonas de mi dimisión con el móvil fue una propietaria saqué la hoja y digo fue la empresa no toma mi dimisión que ya no está de acuerdo con las con las reglas que tenéis vosotros para poder trabajar digo yo lo que le dije a él digo no habéis entendido mi tema yo estoy por jubilado yo estoy cobrando una media pensión y el dinero hace falta para vivir sabes yo no estoy ligado a yo cuando yo trabajo yo tengo que ir a la sociedad social a darme de alta y cuando me doy de baja pues cuál rellenar el marario de baja y entonces fui allí y le expliqué digo tú a mí no me has entendido porque ahora mismo yo no estoy trabajando por obligación y digo estoy trabajando por placer y tú tienes que comprender que tienes que hablar a los trabajadores que trabajan por placer o sea que no por obligación yo es la primera vez que trabajo por placer y no me han entendido y entonces demití joder escucha debe haber mucho porque vamos a hemos charlado alguna vez sobre el tema tú has sacado el tema alguna vez sobre todo contestando tenemos unos cuantos de gente con discapacidad que tiene unos beneficios a la hora para la empresa a la hora de ser contratado y tú algún día cuando ese tema ha salido siempre has escrito no es que déjame que te cuente que hay mucho lío hay mucha picaresca en torno a contratar gente de discapacidad o no si mira en castilla león la última vez que estoy trabajando por contratarme mira yo tengo ahora mismo 52 años 52 si tengo una invalidez permanente en el trabajo y tal y puede trabajar en otra cosa que no sea en el camino de la madera que estaba y estuvo preguntando y están dando unas ayudas de 1300 pavos 1300 euros por cada discapacidad discapacitado a la compañía a la que fuere claro y a mí me iban a pagar 4 400 euros pero cómo es posible que mira yo lo entiendo perfectamente mira yo estaba haciendo el día un día el juego de la empresa estaba fregando sabes y estaba mi empleador allí ahora se le llaman empleador antes era el encargado ahora se llaman empleador sí y estaba con uno allí y me estaba poniendo malo dice el tío le estaba diciendo ya tú tienes que contratar a personas que tienen 18 a 22 años si es precisamente con niño de 22 a 26 no de 40 a 45 sí y si tienen un niño sí pero si no tiene un niño 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 no y hombres de tal características tú le contratas yo me ponía de los nervios digo te juro que cogió la fronera les daba los dos pero bien pero ya no están hablando de si tú rindes en el trabajo pues lo haces bien o mal no eso es vana para las elecciones que no hay derecho a esas cosas y eso tiene solución tú que estar dentro si de ti dependiera se podría hacer de otra manera yo creo que en las empresas tenían que haber un control máximo cuando tú das esas ayudas pero yo creo que esos controles no no hay esos controles para tener a gente controlada los que trabajaban los trabajadores que trabajan en negro las empresas que también los hay los que trabajan en blanco que reciben una ayuda del estado y estos que están por ahí están por ahí ya pero y cómo se arreglaría eso pues yo inspectores de trabajo con inspectores de trabajo poner tú una denuncia en la expresión de trabajo y que vayan a mirarlo porque es la única solución la única porque si no es un desmadre es sabes que te va a ver mucha gente también mucha gente con discapacidad luego es verdad que es una mafia yo ya estoy aburrido de muchas cosas de tantas y tantas cosas pero hace tiempo denuncié que hay emisoras la cope es alguna pero hay más hay emisoras que cuando consiguen la licencia pues piden y aportan lo que es el proyecto cuando le piden la junta de castilla león quiero una de estas que licencias que salen quiero una y que va a hacer usted en valladolí por ejemplo pues mire en valladolí voy a dedicarle 22 horas diarias a la programación de valladolí vamos a hablar del deporte en valladolí vamos a hablar de los discapacitados y de la gente con discapacidad en valladolí vamos a hablar de las políticas de valladolí y de las fiestas de valladolí muy bien qué más va a hacer voy a contratar a 30 personas en la radio para que entre todos tengamos un un panorama cojonudo y objetivo de lo que es valladolí decir esas 30 personas es más cinco van a ser discapacitados tocaron eso puntúa a la hora de ver lo que vas a dar pues si quien más da y quien más ofrece por le dan la emisora antes que el que ofrece menos pero luego por ejemplo de memoria te digo la cope jamás contrató miento tiene un discapacitado en toda españa uno y creo que debía como 900 como 900 que había prometido con firma con firma ante notario y pero claro y eso pero la copia muchas empresas hacen esas cosas que prometen pero luego nada tío yo yo no entiendo son cosas muy serias sobre todo en otros países son cosas muy serias la ley obliga a tener un 10% yo creo que sí me por ciento reservada a mis ánidos otra cosa o cumplan yo mira yo fui una vez a una conferencia de inserta en la universidad ahí en él en la empresa de comercio y estaba una chica allí y se está explicando sólo lógica de trabajo y tal y yo le hice una pregunta y dice vamos a ver entre tú y yo y tú me puedes decir un nombre de un trabajador que ha entrado a una empresa que sea menos marido y que haya extendido en su puesto de trabajo después de haber logrado un tiempo y haya accedido de categoría se me queda mirando y no me supo contestar y era inserta que era una búsqueda de trabajo de integridad minestual y todos y que haya desarrollado un ámbito en las empresas sabes ya me quedé un poco pues asustado digo si esta chica no sabe decirme esto y las conferencias yo no lo sé yo soy un hombre tengo grado de escolar no tengo estudios me empecé a trabajar muy joven pero me gusta estar enterado de las cosas sabéis dime una cosa porque yo tardé muchos años en darme cuenta y lo reconozco lo asumo yo no sé si tú todavía tarda cuenta tu tarda cuenta que eres un todo cacojones no yo mira yo soy muy pacífico no mira yo tengo como norma en las empresas no meterme en jaleos sabéis y te dan una contestación y te insultan pues yo nunca doy ninguna contestación aunque te agraven es mejor no contestar nunca entrar en la provocación mira te voy a contar un caso que me pasó te puedo contar lo que quieras está en tu casa alguna vez dime una cosa raúl en el tiempo que nos conocemos y que llevamos charlando así que de vez en cuando una vez a la semana alguna vez hay algo que no hayas podido decir muy grave no yo te estoy preguntando ahora hay algo alguna vez que yo te haya prohibido decir lo que te ha dicho de esto no se habla o de esto sí no a lo mejor yo hablo de ciertas cosas a lo mejor a la gente no le gusta lo que el tema de que estoy hablando también puede ser bueno pues chico pues la gente muy libre de cambiar de radio que es el momento terminado a ver qué me ibas a contar dicho esto mira yo estaba un día allí pues estaba un poco en la mente agradecida mi empresa era una fábrica de palés sabes y me abrí resulta que estaba robando un palés un día de plástico y estaba era mi hora de salida que iba a llegar me viene mi jefe y me dice oye raúl y te ha salido en viaje y digo te puedes quedar a hacer horas y digo yo encantado y guay clic 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 y él me mira y dice va a ser que no me voy yo salgo voy por el paso cebra y salen mis que suena la sirena al pito y vienen los compañeros atrás de mí y mi jefe con la carretilla y un compañero a su lado sabes y me dice oye raúl y dime y no te van a pesar exactos rombos la que tienes y me queda así de piedra y bueno este hombre a que aspira digo porque me quería pisar la cabeza sabes digo bueno y lo primero que conservé y lo tenía la cara colorada y olía al alcohol y vaya es lo que me afectaba hay un accidente se exime y ya ha sido por culpa del alcohol y luego al lado de él estaba un compañero mío que quería ir de testigo y llevo al web y las dos cosas quien pegó a mi jefe o al que quería el testigo y luego yo voy a ir a pegar al testigo porque el jefe no lo puede tocar porque se le toca a mi jefe despedido ya completamente y luego lo pensé y digo va a dejarlo raúl que piensa esa tentería sabes y me fui y me fui al sindicato a decirle lo que me había pasado y hoy es me ha pasado esto el enlace sindical se puso a reírse y yo me quedé malos que digo bueno pero porque te ríes y te acompáñame vamos a otro despacho y estaba allí un abogado y un policía de estos liberados sabéis que cuando por allí digo anda cuenta de ese problema le conté lo que me había pasado y se pusieron a reírse todo y bueno ya me basé y de bueno a ver qué pasa qué puedo hacer me dijeron raúl azul ha hecho la forma correcta digo no entraron provocaciones que realmente si algo te pasa así es que la gente pierde la cabeza y de tumba y hay entonces los perdidos los derechos sabes y ya está no y ya está y no pueden hacer nada y al día siguiente y viene mi jefe me dice oye raúl y digo está despidido tres días dice porque porque te has negado que dar que me quedas aprendido y vaya que se fue a la cabeza un poco dice no es lo que pensaba y dice bueno te vas a disculpar le dije yo yo supongo es que suponga mucho les pasa por cierto que he visto a pablo amigo pablo el novio de marisa que su cumpleaños hoy que si quieres que sea más capaz que me acorda tarde esta mañana no te pasan tantas cosas como te pasan a ti lo que pasa que o no reparamos o las encajamos de otra manera o sea que a ti te ocurren muchas cosas claro pero porque tú no te quedas callado ante ninguna por ejemplo ayer me matas cuando me cuentas que una tía creo que era una mujer coge una barra de hierro un día para pegarte o algo así fue no no una barra de hierro no eso fue un compañero mío era un señor era un señor mira mi jefe cuando estaba en la empresa allí quería cubrir varios trabajadores pero con minusvalía y un día se me hace que tal y oye raúl me puedes buscar cuatro trabajadores con minusvalía digo para qué digo es que unas ayudas y tal que voy a recibir tal pero necesito gente que haya trabajado contigo y que sepan cómo funciona y que no me den ningún problema y entonces busqué a esos cuatro y les hice la entrevista y cogió los cuatro y con este compañero pero cuatro quedan de confianza eran conocidos tuyos conocidos míos nadie haber trabajado y este compañero pues un día estaba yo trabajando y luego pues me empezó a insultar ya me quedaba así y bueno empezaba a sonreír y tal pues estuvo como una hora insultándome pero por qué porque no sé qué razón y el encargado estaba en la caratilla viendo el panorama y ya está la cosa digo ya de venir lo primero que pensé que estaba en la verdad es exacta le pegaba entonces ya me cansé y ya le dije digo mira chico lo que va a denunciar digo porque así no puedo estar porque mira que esto ya le encarga una tía nada entonces me cogí me fui me fui a denunciar luego al día siguiente me llama la tía de recursos humanos que solamente sirven para eso para dar problemas es una pena en los recursos humanos y me dijo que le había este señor que le había dado un puñetazo que el señor había dicho que tú lo habías pegado y luego una policía me explicó cuando un tío tiene un problema y se ve pillado se muerde el labio va a decir que tú le has pegado sabes y entonces mi jefe pues le llevó a la comisaria me puso una denuncia a mí y teníamos dos denuncias cruzadas sabes y un buen día este señor mi jefe pues me llamó a una reunión informal y dice mira quiero que retires la denuncia porque digo vale digo que podemos hacer y entonces yo solicité un puesto de trabajo que quería y me dijo él que no era apto me ofrecía algo digo pues tú mismo esto es una negociación yo pido una cosa tú me la das y se acabó ya está pues que en eso pues no me lo dio el puesto de trabajo y entonces el otro retiro la denuncia y el otro si la retiró y el otro si que nada retiró ya estaba de baja y cuando el tiempo me llamaron sus manos diciendo oye raúl que nosotros llegamos a un acuerdo que tú retiramos la denuncia él también y tengo la retirado digo mira vas a ver yo te he pedido un puesto de trabajo las negociaciones son así tú me das lo que yo pido y me lo das y no quien me lo das pues vamos a juicio vamos a juicio y fueron cuatro compañeros allí para decir media verdad y tal y entonces pues este compañero cuando le tocó defenderse pues dio otra versión diferente dijo que había yo empujado a unos pares y que se había dado y entonces el juez le preguntó digo yo chico digo que hay tu denuncia habías puesto otra cosa que te había dado un proyecto este señor digo porque cambias tu versión y le dijo él que ese día estaba confundido y luego está confundido y que era la versión esa a un compañero lo obligaron a cubrir a mi compañero la versión suya y entonces perdí el juicio pero es que es que no es cansado el vivir permanentemente en tensión y en pelea y dímelo a mí y tú dirás mira quién fue a llamar puta a las zapatones no pero no sé en tu caso no no es cansado no tener 15 días de relax y no meterte con nadie ni que nadie se meta contigo no no digo tú que mucho menos ni en general no avellán yo tenía una proteca que parar y un coche yo tengo mis obligaciones a mí no me había hablado nadie era yo y nadie más porque mira fíjate el día que compré mi piso mis padres me dijeron chaval amos digo yo lo pensé digo ni hablar porque aquí si me voy a la mierda me voy solo y ya está ahí no caiga nadie conmigo y lo entendieron aunque no estuvieran de acuerdo porque mi padre trabajaba en falsa renao tenía un puesto bueno que podía cobrirme y sabéis que sabía una ayuda de castilla de la junta castellané de 12.000 euros de aval quedaban que ahora mismo lo que estoy pagando 50 euros por el aval ese me falta tres mil y pico y él y sabán se lo quedó el banco y puede comprar la casa mira pero vamos que no te has cansado de tener hay discusiones con gente o de entrar al trapo de que yo no he entrado al trapo no sé yo nunca me he hablado con nadie sí pero pero utilizas quizá las denuncias los juzgados y todas esas cosas en exceso no aunque sean temas menores pues son temas menores pero es que no te obligan a hacer eso o tú o te pegas o le haces una denuncia a mí mi madre me ha enseñado y conmigas algo digo hazme un favor nunca te pregunto y hay que poner un abogado lo ponemos pero tú nunca te pegues ni te arriesgues que son gente provocadora en todos lados hay así y lo de la comunidad lo vas a arreglar o no porque eso me preocupa más por al fin y al cabo en el trabajo estas ocho horas pero en casa estará 16 como era lo de la comunidad tú crees que la arreglará porque también estás pelea con la comunidad que un día me contabas ayer que una porreaba la puerta este quería sacar a pujones no era tenían vecinos tengo el vecino todavía y un buen día raquel pues se cojó una vecina que trabaja en su empresa sabes en un supermercado de estos grandes que todos conocemos sí y ambas vecinas que trabajan en el mismo sitio se le dijo el problema que tenemos con ella y me vino éste se enteraron porque una compañera se lo dijo a él pues los dos trabajaban en el mismo sitio sabe en una cadena muy grande muy grande tal vez y vinieron los dos a casa dice oye raúl son los pequeños o cual ya no salí yo no sabía ni lo que pasaba dejar aquel que has hecho lo primero que me lo comentaba una vecina que trabaja con ella lo que el problema que me pasaba creo que es una vecina también que trabaja en los dos tenemos es que esas cosas que no puedes comentar tus problemas con nadie llamé a la policía y entonces vinieron a la policía yo le esperé en la calle ya salieron en matrimonio y ya antes de hablar con la policía esto es mi nombre es que me dijo oye raúl y digo ya has dicho la policía que el otro día te pillé enseñando revistas porno a mi hijo y me levanté fui a por él pero fíjate que cosas graves le dice la gente le dice que tú le estabas enseñando revistas porno a su hijo claro en el portal que me había pillado con él y me fui a directamente a pegarle me cogió el policía y digo hazme el favor que no vamos a casa enséñame el de ni y tal y se cree la cosa como como está y es que es así y hay que tomarlo las cosas con tranquilidad son problemas por menores y tu experiencia en general ganan los malos o no normalmente no ganan nunca los malos los malos yo les llamo malos no yo les llamo odiadores odiadores y son gente que está aburrida sin hacer nada y te van a provocar porque finalmente estas personas que te provocan tiene una delencia o algo y quieren sacarte la pasta de cualquier modo pero pero entonces pero tampoco pierden los malos que el camino de el camino de la administración juzgado policías denuncias todos esos infinitos que no estamos en un país yo ahora mismo estoy viendo una serie pero me pasó con con el abogado del lincoln me parece también y me pasó con hay como se llamaba esta preciosa de inglesa de un ministro que tiene una aventura como se llamaba no me acuerdo bueno y ahora estoy viendo una semana suites que es que es americana de abogados y entonces claro hay una diferencia entre la justicia que nos contempla a nosotros que la la llamada justicia romana no que vivimos de esa italia francia españa y otra la justicia anglosajona que es la de inglaterra australia estados unidos y algún país más entonces claro allí desde que yo te denuncio hasta que está todo acabado son tres meses coño merece la pena vale son tres meses que son 90 días pero es que aquí un proceso normal ayer leía en una en una noticia un proceso normal está yéndose a nueve años diez años cualquier tontería entonces claro eso acaba con cualquiera por mucha razón que tengan que lo vamos a ver la gente está muy desengañada con los juicios los juicios man creen que son como los americanos que al final en el último momento te va a venir un angélico negro y te van a salvar y no es así y solamente tu abogado te va a hacerte una pregunta a ti porque al otro nunca le va a contestar nunca claro que nunca contestar porque la gente me pasó con el vecino de abajo cuando me vino a provocar un día que estaban los padres de raquel en casa me vino a molestarme y sabéis y empezó y vino arriba a casa empezó a poner la puerta pum pum raúm no sé qué no sé qué hay que haber tirado algo por la ventana y bueno ya estamos el padre raquel iba a abrir la puerta digo no le llame no le hablas y llame a la policía dinero a la policía y uno se fue para arriba y otro por abajo sabéis para hablar los dos al mismo tiempo y yo le expliqué el tema que había pasado tal y le expliqué que había tenido algún problema con él anteriormente y entonces el policía de abajo sube para arriba y me dice oye raúl y digo dime y es que el vecino dice que estás acosando a su hija ¡Hala! de 17 años yo me quedé perplejo y digo mira pues es un piropo se me quedé mirando a policía y dice mira raúl con la sociedad que tenemos y tal estos temas están muy acomplejados y están muy perseguidos no es que la otra anterior vez me dijo que había enseñado revistas por no a su hijo o sea que al final y al cabo es un piropo tenemos que ir eliminando enemigos tú y yo a medias yo elimino tres tú eliminas dos y vamos a ver si le llegamos a un sitio en consenso alguna vez una cosa ¿cómo vamos de trabajo ahora? sigue sin buscar ya hasta después de verano nada ¿no? bueno esta mañana ha salido en la bolsa de trabajo del Ayuntamiento de Valid ¿De Ayuntamiento de Valid? sí, con una empresa privada que no se va a hacer y esta mañana ha ido a llevar a subir pero ¿de qué puestos salen ahora en la bolsa? de Barrendero de Barrendero salen y que sería ¿para cuándo? no, no lo sabe porque tiene que salir la entrevista me supongo que para el verano digo mira, es que te piden unas cosas muy raras te pide 30 días de experiencia laboral en la lengua tienes que tener carnet de conducir y luego tienes que tener una experiencia laboral y a mí, a donde he ido esta mañana es un cementerio la empresa que la organiza es un cementerio que está en las contiendas, en la avenida del Fijo la empresa está ahí y este cementerio es de Ayuntamiento pero que la empresa que la lleva lo va a desarrollar este empleo que no sé cómo funciona o sea, que no sé cómo desarrollar pero entonces ¿qué te piden para acceder a ese puesto de trabajo? pues tienes que tener una experiencia laboral el carnet de conducir B1 y de experiencia laboral de un mes de limpieza ajá, ¿y eso lo tienes tú? si tú, si lo cumplo claro, y entonces ahora entrarías a competir a competir, digo, porque habrá mucha gente que se presente, supongo no, te hacen una entrevista y luego te contratan por 3, 6, 9 meses, un año por lo global, lo que quieran ellos claro, porque me decías ayer que si vas por el camino de la oposición que ahí es imposible porque tiene un examen que no lo hace ningún diputado ningún diputado lo aprobaría, ¿no? y tenía unas pruebas físicas también que tenían que cumplir y tú tenías que ir a la pista de atletismo y tenías que recorrer cierto kilometraje en cierto minuto de tiempo o sea, que luego tenías un balón medicinal que tenías que lanzarlo con los dos pies sujetos al bueno, a ver, y moverlos y tirarlo a la pista de altura y recogerlo a ver si estabas apto para desarrollar el punto de trabajo eso, eso, para barrendero son las últimas oposiciones, te hablé y eran las primeras veces que lo hacían con pruebas físicas con manualidades también lo hacían, ¿eh? ¿y esa, te vas a presentar entonces a esta bolsa de trabajo o no? a esta bolsa de trabajo porque lo otro es imposible o sea, hay barrenderos de primera y de segunda hay de los que tiran el balón medicinal y se sabe la constitución y de los que no hace falta todo eso, ¿no? la constitución, la legislación del ayuntamiento de Badolín es como yo aquí te digo qué diferencias hay entre lo que es la constitución hongada y la francesa contestar a la pregunta de qué era qué puta mierda de país tenemos, tío pues yo te prefiero así qué buenos somos los españoles y qué puta mierda de país tenemos, ¿eh? es un chiste yo fui tres veces al ayuntamiento de Jalís a una entrevista de barrendero y entro, allí hay cuatro o cinco digo, entro y digo, ¿usted qué experiencia tiene? digo, pues he trabajado cinco años de jardinero 650 horas de práctica y estaba allí qué casualidad me decía de abajo que trabaja para el ayuntamiento de Badolín como está metida con los sindicatos pues está allí de jurado y me quedé he ido tres veces las tres veces que me ha tocado con ella y nunca he salido el vecino de abajo le tenía de jurado cada buena ya estaba una vecina de abajo del rellano escúchame que entonces el verano va a estar tranquilo ya te has tirado las vacaciones los 15 días ya no sales más, ¿no? no, ya no salgo más yo soy una persona pobre ya ya los apartamentos mira, el otro día oí un reportaje que este año los apartamentos habían subido un 30% comparado con el año pasado y los hoteles igual en la quintela me ha encantado charlar contigo que tenemos que repetirlo algún día a ver, tienes que pasar este esta videoconferencia no, yo te la paso te la paso mañana mismo te paso el enlace para que te la descargues o que te la descargue alguien ¿vale? yo una conclusión que digo, mira los menios válidos son personas que estamos ilumitadas para hacer una serie de funciones pero que podemos desarrollarlas estamos ilumitadas pero es que la gente cree que somos tontitos la palabra tontito pues a mí no me mola nada pero hay gente ¿sabes a mí como me llamaban en mi empresa cuando entré en el año 99? el tontito joder joder que me exigían lo mismo que los demás pero así me llamaban como estaba pero escucha eso es un problema es un problema de mucho prejuicio de muchos complejos yo no los tengo porque he trabajado por suerte primero y por placer después he trabajado con varios minusválidos o discapacitados ya no sé ni cómo llamarlos hasta en eso tenemos complejos y prejuicios ya no es que discapacitados no es que son discapacitados de corte no sé qué no déjeme en paz hombre pero pero todos tenemos heredados desde niños complejos a la manera de hablar hablamos con miedo hablamos con no sé qué pero de ahí como que el tontito o sea es que sí mi padre mis padres mi padre no quería que no estudiara que no trabajara que me quedara en casa y tuve retraso y tal y digo mira a mí el problema que tenía que me faltó la hormona de calcio sabes cuál es la hormona de calcio ¿no? pues que te pierdas tus cualidades y hasta que llegan cierto límite pues vas más lento que los demás y de ahí vas a derivado a eso yo iba más tarde y me he mejor desarrollado y menos preparado que los demás o sea que es igual como el carne a conducir yo solo lo saqué en el 2003 con 33 años ¿sabes? con tercero en prácticas y con 30 pues ya sabes lo mismo pero me costó pero no sé aquí y es que a todos nos cuesta ¿sabes? no, no y te honra pero vamos que en una empresa haya todavía imbéciles porque no tiene otro nombre que un tío como tú le digan tontito el tontito y el tontito pero bueno pues acabé allí del enlace sindical ¿eh? acabaste del enlace sindical con otro compañero y acabé del enlace sindical una vez conocí a un conocido tuyo el Durán el presidente de la ONCI ¿a Miguel? ¿a Miguel Durán? Sí, Miguel Durán ¿te conociste? Sí trabajaba en Coatoran era un centro especial de Fasa Renau ya veis Fasa Renau aunque mucho la gente no lo crea Fasa Renau en su día tuvo un centro de especial de empleo y fue un día allí porque iba a hacer un convenio que si traban dos chicos más o menos con esos problemas que no estaban con ayuda yo le vi allí y estaba acompañado con uno y estaba porreando a las puertas o sea parece ser que él no veía digo yo quiero saber lo que es esto y él palpaba las paredes y contaba los pies medía la medida de la estancia lo que es la Bernadero la caseta pero que él tocaba con el puño y lo palpaba que cosa más curiosa o sea que no la engañaba tú le ves a Miguel Durán yo tengo el privilegio de ser íntimo amigo suyo hace muchos años tú le ves en un restaurante o le ves en una reunión de trabajo le ves con su ordenador le ves con su iPad le ves que están todos preparados para ciegos hay cosas que él tiene la culpa porque él él es el que da un salto a ciegos y discapacitados gente con otras discapacidades cuando la 11 de los años 80 y 90 entonces le se metió en la tecnología empezaron a producir programas software y demás pero le ves a él cómo maneja y dice bendito sea Dios pero maneja más un ordenador lo maneja más rápido que yo vamos a ver Durán yo he oído a gente amiga de ciegos porque yo he trabajado con personas normales con niños válidos me han contado que Durán la 11 lo cambió todo 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 o sea era una empresa que volía naptalina y la puso en la vanguardia del mundo en tecnología o sea pero contrató a los mejores ingenieros del mundo para desarrollar software y elementos para los ciegos ciegos lo cambió todo aunque a gente que no le gustara sus formas de hacerlo sus gustos y tal hombre si tú tienes un gusto y tú moderas todo lo demás qué más te da déjale trabajar si tiene razón mira yo un centro especial de empleo yo siempre he discutido con la gente con los mandos mira el centro especial de empleo ¿por qué tiene que tener ganancias? no lo entiendo tú lo que tienes es el sueldo las herramientas un 5% de ganancias acabó ¿por qué tiene que tener una ganancia? es que no lo entiendo estaba pensando el que se publicó el otro día que además no lo negaron debe ser un dato que no debe publicarse pero alguien lo publicó y no se negó en Estados Unidos el director de la científica de la social security de la agencia de seguridad nacional que es el máximo organismo de seguridad de Estados Unidos muy por encima de la CIA del FBI la agencia de seguridad nacional el director de la parte científica es un ciego tío es un ciego no me extrañaría nada porque las cosas son así digo es cual como cuando contratan hombres y mujeres es que tú tienes que cubrir los puestos de mujeres y con hombres yo le digo otra gilipollez pues oye pues habrá más mujeres que hombres o más hombres que mujeres lo que no puedo pretender es que haya en todos los sitios la mitad es imposible es imposible ser una gilipollez es absurdo la ministra del partido socialista yo no me hago fotos con grupos empresariales que solamente haya hombres tiene que haber mujeres si una mujer está preparada es que tienen que entrar en los gabinetes de las empresas si está preparada no tienen que hacer instrucciones a lo mejor de 100% no pero es que hay cosas que yo en la vida no entiendo y es que esta España tiene que cambiar mucho yo creo que va a venir un cambio de ciclo que nos van a perjudicar pero bueno ya veremos llegamos tarde a todo llegamos tarde a todo Raúl un beso muy fuerte tío y hablamos uno de estos días y repetimos esta conversación de vez en cuando ¿te parece? igualmente oye si quieres con más minis válidos podemos llevar a centros sociales o yo voy a acercarme a un grupo de centro especial de corona de calle a por grupo aquí y podemos hacer un grupo de minis válidos cuídate cuídate mucho y a la cadena se que había una textura los lunes de la radionicosia de enfermedad mental y salían dos allí y le explicaban sus problemas y era muy novedoso por aquella época pero bueno todo hay que conciliar cuídate Raúl un abrazo fuerte hasta luego adiós eh qué majo coño qué majo Raúl un tío cojonudo un tío que yo he conocido bien miento es la segunda vez que le veo porque la primera fue uno de los shows no sé si fue el de abril o el de mayo de los cuatro que he hecho cinco que he hecho ahora estaba en la puerta y en cuanto que me saludó coño Raúl de Valladolid eh aparte de Raúl tenía alguna que otra cosa que poneros me ha mandado eh Juan vi esta mañana un vídeo lo he visto por encima no sabía qué era y me he quedado alucinado digo esto a mis amigos en el Twitch esa tarde les va a encantar y luego tengo también una cosilla pero bueno te pongo el vídeo para que lo veas y alucines el campo duro lo que duran dos pedos de abuelo dentro de un limón en vez de salir reventando las calles con huevos nos dio por reír la honra perdí y como un becerro de nadie labrando a la puerta del huerto dejé mis naranjas con agravios la fruta en los labios y mucha en el suelo tenían razón mi abuelo decía defiende el campo yo soy español sin tal excepción esta vez queríamos defenderlo y tarde se llegó así que a vender así que a vender se quedó el trabajo de los nuestros y nuestra familia sin tomates sin unos pomelos dejamos al pueblo sin soberanía y regresé como agricultor a ese ganadero con vacas sin horas a esa granjera de pollos gallinas que con esas ventas de carne muy rica pagando sus deudas de bancos sin alma que comprenden poco a la ganadería nos volvemos nos volvemos locos nos volvemos locos derrochando salud día a día así poco a poco en un modo de vida y eso que yo para producir tomates de almería para cultivar una buena sandía con veteranía en la España vacía para no venderla por cuatro perrillas que no dan pa' un coche pa' toda la familia con esa alegría y sin tontos reproches qué pena sería qué pena sería no aprender a cuidar esta España de pesca ganado y de agricultores ole el payeter me lo ha mandado y está en su cuenta de en su cuenta de twitter lo tenéis lo ha subido y por cierto hay otro vídeo que si no queréis ponerlo de mala leche no lo veáis es uno de ayer en el que dice dice mira ya estoy hasta los huevos y lo voy a contar todo dice llevo meses intentando contactar con cantantes con actores para que nos echen una mano para hacer un vídeo de estos para que la gente se solidarice para que sean conscientes de la que nos está cayendo encima y demás y y y no ha hecho caso ninguno y están todos asustados y ellos dicen que no se meten con los políticos que no quieren políticos que no quieren que les tienen miedo ni uno solo me ha ayudado no lo digo yo está ahí es uno de los vídeos de ayer que subió que subió Juanvi eh y tenía una cosa que me ha llegado hasta ahí en la tarde y a toda velocidad he montado una gilipollez aquí a ver si la tengo mira espérate un momento a ver como lo tengo aquí estoy aquí viendo aquí está esto es bueno esto es aquí la tengo eh son unas pocas tampoco tengo mucho tiempo para más ahora es que dan 8 minutos son fotos maravillosas del show del pasado viernes pero maravillosas de verdad eh mira os voy a poner alguna de las que tengo son unas poquillas pero hay algunas y hay gente y hay fotos del público también ahí van ahí van las que tengo mira ahí está serpa otra de serpa fotos buenísimas eh mira ahí está pero os voy a poner en grande para que lo tengáis eso es ahí las veis ya y os las voy comentando eh la siguiente otra de serpa otra que majo es más que corazón tiene también otro tío pues como yo y como Raúl que no se está callado en la puta vida joder así le va y te ha peleado media pelea con media España eh este ya es esto que era que lo ve al fondo es que lo ve muy lejos tú yo lo ve muy lejos bueno esto es público pero creo que es Fernando de modestia aparte ¿no? creo que es Fernando sí ahí está pero como estaba como estaba ahí está Fernando como estaba el soco hasta arriba que fotos más buenas tío espera a ver ahí otra de Fernando otra ahí de Fernando con las alas hasta arriba otra de Fernando otra otra con él mira ahí hay fotos de Judith de Judith Mateo que es una de las triunfadoras de la noche yo creo por dos razones primero porque estuvo inmensa cercana divertida simpática maravillosa y luego porque muchos no lo habéis visto nunca en directo claro no os imagináis el torrente el torbellino que es esta mujer ahí tenéis a Judith con su piano el Highway to Hell el Cotton Eye Joe ahí la tenéis estaba la gente emocionada bueno me pidió el teléfono el guindy al final otra de Judith Mateo del otro día otra de Judith que bien lo pasamos dice sobre mi calva he visto mi calva en una foto dice Antonio hay fotos ahora sale el público ahora sale alguna del público creo que es Silvia creo que es Silvia la que sale pero no estoy seguro ahí tiene al pollito que jarta de reír me dolía la tripa esta mañana a media mañana me acordaba de la conversación con él es que me ha cantado una sevillana de un tal Juan que era albañil y que se quedó sin trabajo y hemos dicho que hay que ser más social y que a esa letra le falta amiga y que vamos a meter a la mujer a las dos hijas ¿cómo se llama la mujer de Juan? ¿de qué? coño tendrá mujer y dice polio déjame y digo Fernanda y digo tiene que tener dos niños si no esto no es social o sea que tío vamos a ponerle dos niños a Juan porque si no esto no vamos a ningún sitio que harta de reír yo no sé hay veces que digo ¿cómo me aguanta? joder otra de pollito que tengo aquí mírale le dejé no se quejar el otro día que estuvo Andrés Suárez Andrés Suárez que estuvo también inmenso y que nos mató a todos ahí le tenéis Andrés qué majo otra de Andrés vista desde atrás otra de Andrés me han dado como 30 y pocas mira hombre Mike Sánchez esta mañana he hablado con él mírale qué espectáculo qué energía qué fuerza mira fíjate oh está Silvia no sé si es Silvia o no no lo sé creo que sí pero no estoy seguro tampoco más gente de público más esta mujer no sé quién es exactamente esto yo creo que es Silvia pero tampoco te digo que no estoy seguro yo tengo muchas fotos también dice Luis García y ya está esas son las que esas son las que tengo las que me han mandado me han dado un paquete completo y estamos esperando producir el que se postproduzca postproduzca el vídeo para ponerle también como hicimos un día en Twitch como la última vez mañana tenemos sesión qué casualidad porque cuando yo le prometí a Antonio después de seis años pidiendo sesión de Madonna que haría sesión y le di y hablamos de esta fecha de la de mañana de la del día 24 de junio nunca pensé que iría a ser el día que iban a publicar Madonna su su nuevo álbum doble LP es un álbum de remezclas y un álbum con los 50 números uno que ha tenido en distintas listas de Billboard Madonna 50 números 99,99999999 de los artistas americanos no tienen un número uno ya 10 números uno pues lo decía esta mañana están Beatles está Janet Jackson Michael Jackson Elton John 20 números uno es un puto insulto si es Silvia y Arantxa dicen por ahí me dice Paqui 40 números uno es un sueño imposible y y 50 números uno es que yo lo pienso y 62 años que tiene ha sido en Bay y City en Michigan una tía con una fuerza con una provocadora irreverente desde el día uno desde el día uno incluso bastante antes de ser conocida eh Avellán tienes que hacer otro Twitch con Chimo venga hecho a ver si mañana creo que está con el Chimo por cierto sé que te he visto que estabas por ahí tío es que me ha vuelto a decir Arantxa dice joder no le cuente las cosas ay mira esa mujer soy yo dice me dice me dice Arantxa no le cuento las cosas si te las cuenta a ti que la piscina de Chimo que estaba muy sucia el fondo muy sucio y le he dicho coño pues que baje alguien con un cogedor allí a limpiar aquello y se ha venido se ha rebotado conmigo yo no sé por qué se ha rebotado conmigo porque le digo las cosas joder coño eh sesión de error del silencio para cuándo si es Silvia y es Arantxa me dice otro por aquí Avellan que tarde voy con que tarde voy con hola guapo no sé tienes que hacer un twitch con Silvia que lleva tiempo esperando Avellan tendrías que asociarte con Cárdenas y dar estopa a estos sinvergüenzas gracias por decir no sé qué Raúl tema de empresa autónomo después ala venga José Antonio está muy bien de denunciar mierdas de políticos pero lo que no hace es decirle al pueblo por qué pueden hacerlo casi sin consecuencias los tienen vetado en los medios el tema de la falta del sistema político democrático seguro que te suena el nombre de Antonio García Trevijano de lo que promulgaba en los mejores nimul por lo tanto a muchos les convierte en cómplices de poniendo el cazo compran su silencio bueno yo lo he leído tampoco entiendo mucho lo que quieres decir pero vamos que un abrazo fuerte mañana a las 6 arrancamos a las 7 y media sesión de Madonna muchos están saliendo ya de la carretera muchos cogen puente en todo el levante español y en algún sitio más que no se levante como en Orense o en Galicia o en Orense creo que es Galicia ha cambiado no sé qué fiesta y ha puesto la fiesta mañana también que tengáis un día maravilloso cuidaros mucho porque sois la hostia porque os lo merecéis un fin de semana sensacional adiós buena gente hasta luego adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.